La música le hace bien a uno, le da mucha más inteligencia por decirlo, porque qué tal uno todo el día ahí acostado en la casa haciendo nada, cambiado al menos uno está en otro lado. Mi abuelo me dice que yo soy la artista de la familia, mi mamá también, pues muy feliz porque yo estoy tocando violín y pues a mí me gusta mucho el violín y pues todos allá son contentos. Los 23 años de batuta en el país están llenos de historias positivas y de testimonios significativos de más de 150 mil niños, niñas y jóvenes que han pasado por nuestros centros musicales. Un 90% de estos niños pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población más vulnerable del país. Batuta ha sido tan importante para mí porque me ha ayudado a aprender a valorar, a aprender a respetar a la gente que sabe, a la gente que enseña, a aprender a querer más la vida, a enamorarme de la vida, a saber que hay tantas cosas bonitas que solo en la música personalmente se pueden experimentar. Actualmente, el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Colombia, Batuta, cuenta con más de 36 mil estudiantes en todos los departamentos, quienes integran 44 orquestas sinfónicas, 187 coros y 644 ensambles de iniciación musical. Todos ellos están transformando sus vidas, las de sus familias y las de sus comunidades desde y para la música. Me gusta Batuta porque podemos aprender a tocar instrumentos. Y yo tengo muchos amigos acá en Batuta y la pasamos bueno. Jugamos, cantamos y chocamos instrumentos. A mí en Batuta me gusta tocar más las tamboras que desde que me metieron a Batuta tocó las tamboras. Y también las placas y flauta. Yo me metí a Batuta porque quisiera aprender a tocar muchas cosas cuando era grande también. Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, a través del Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecopetrol, un número importante de alcaldías y gobernaciones del país y un creciente número de empresas privadas e individuos, se ha logrado el fortalecimiento significativo de los programas de educación musical que favorecen a niños y jóvenes de Colombia. Estamos haciendo música pero estamos también formando personas para estas comunidades que han sido muy azotadas realmente por la violencia, que tienen muchas dificultades, pero que Batuta ha sido como un oxígeno, como un aire fresco para ellos, se les ayuda a olvidar un poco esa parte difícil. Yo pienso que cuando estoy con el contrabajo no es simplemente un instrumento, sino como una extensión de mi cuerpo, o mejor se podría describir como un hermano siamés. Entonces, cada vez que lo cojo ya sé que hace parte de mi cuerpo, hace parte de mí y nosotros nos podemos entender y nos podemos llevar muy bien. Yo puedo expresar en él lo que siento, mis emociones, mis sentimientos y puedo acudir a él cuando necesito desahogarme, necesito relajarme, pienso que es una buena compañía para mí. Los programas de formación musical de Batuta han generado a lo largo de la historia invaluables oportunidades de crecimiento personal, de mitigación de la violencia y de garantía del ejercicio de los derechos culturales a través del poder transformador de la música. Batuta es una fundación sin ánimo de lucro que le ha ofrecido a miles de niños y niñas una opción digna de vida a través de la práctica musical, orquestal y coral. El apoyo que ustedes, señores empresarios, gestores, etcétera, a la idea de trabajo con Batuta es maravilloso y se lo agradecemos personalmente porque necesitamos que haya más orquestas, que haya más músicos para disparar las industrias culturales y poder realmente tener un país sano, grande y bello. Batuta requiere del apoyo de todos los colombianos para poder continuar aumentando su impacto social, educativo y cultural. Batuta ofrece su educación musical a chicos de todos los estratos sociales y esto es importante porque en la música no hay diferenciación entre clase social, ni tipo de razas, ni cultura, ni nada. Batuta quiere crecer y requiere para ello del concurso de quienes creen en la transformación social desde el arte. Batuta somos todos, todos somos Batuta. Aplausos Aplausos Aplausos